No hay que darle más vueltas, les hemos dado las grabaciones a todos. Son palabras del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al hablar sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul. Según Erdogan, Turquía ha entregado los registros a Arabia Saudí, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Los 15 agentes saudíes que llegaron ese día, el 2 de octubre, a Estambul y estaban presentes en el consulado cuando entró el disidente saudí, saben qué se hizo con su cuerpo. Gracias.